muy buena que tal gente bienvenido a otro episodio de profe games tv yo soy profe y aquí le traigo la novena entrega de resident evil remedy si ustedes oyen algún ruido le pido perdón de antemano porque hoy es fin de semana y yo les había comentado que yo vivo en un lado medio apretadito y hoy todo el mundo hace bulla y todo el mundo pone su radio los chamaquitos que más queman el monte de todos los muchachos tuve en un barrio así que si oyen alguna vaina que pasa en story story vamos a ver si terminamos esta historia nos habían quedado que nos habían montado como en una especie de tranvía con con él con el lyon vamos a darle a darle a darle a no he vuelto a jugar más vamos a ver si terminamos esto ahora creo que nos queda solamente este último este último nivel por decirlo así vamos a ver si lo terminamos o le digo yo estaba pasando dando pila de vaina pero ustedes lo pueden ver si me siguen en el canal todo lo que acontece tengo que montarme de nuevo con ella no bueno esa parte la voy a editar porque ya yo me había montado deja que te lleve tengo la pulsera que ya nos da con esto que vamos a poder acceder al como siempre jodido de bala tenemos 30 y pico casi 40 y pico ya tenemos 4 en este capítulo yo voy a tratar de no enfrentarme de no enfrentarme directamente a lo que son los putos son porque de verdad yo he estado viendo alguna gente jugando y no van como yo pegándole tiros todo lo que aparece hay una sombra hay un moquillo un tiro van jugando de una manera que van economizando la bala van economizando la bala bienvenidos al est disfruten de su visita que luego la dejan para más para adelante la bala acceso solo a personal autorizado acceso a invitados restringidos no se lo que aunque esto parece Un mapa o alguna vaina Que en este juego te dan demasiada poca bala, locos Demasiada poca bala Aquí no hay nada Allá supongo que no puedo pasar Acceso solo a personal autorizado Acceso a invitados restringidos Vamos a grabar Vamos a grabar en otro espacio Tenemos que empezar de nuevo Tenemos Vamos a ir guardando La cosa que de momento no vayamos a usar Vamos, estoy perdiendo el tiempo Por aquí, sí o sí, entonces Vaya, está tapado Estoy por aquí, obligado Obligación Nuestro menú cubrirá sus necesidades nutricionales Gracias a nuestros cuartes en biología Disfruta de nuestra selección de bebidas saludables Empezamos más Ya llevo dos balas Jodidas ahí, coño, maldita sea Maldito juego Cabrón Nos vamos en la cocina Jodidas Cuchillo, zorra. ¿Y entonces? ¿Qué diablo? Parece que va algo. Esto puede servirme. Esto puede servirme. Creo que con esto ya fuera. ¡Ajá! ¡Ajá! Juan, ¿qué te encuentras? ¿Cómo te digo? Este juego está como tan... ¡Ajá! 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 Vamos a ver que yo vine para acá directamente. No sé si estoy dejando algo. Al tipo que vine, no nada. Nada Nada Cuálta que se abrió aquí en el cuarto Contiene Contiene ¡Suscríbete! 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 Lime. 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 Buena cosa. Bien, salimos de ahí. 1-2-5-0-0-0-0-0. Mierda. Esto no fue un niño que te diga. No quería meter esa maldita granada. Cuando no tiene esa granada, hay que meterla en el vago del huyen. Esto no fue un niño que te diga. Porque puede pasar eso. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No sé para qué bien es que hay que meter esta vaina Tratamiento en proceso Ok, esto es para secar la raíz Tenemos una tarjeta Ha funcionado Atención, ha dispersado un tratamiento peligroso, si no utilización Sus acciones han sido registradas y será sujeto a medidas disciplinarias No me digo No, 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 no ¿Cómo que yo tengo que volver al inicio ahora? Yo empecé No, 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 no No, 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 no Siempre te lo ponen en un vestido. La pregunta es... Yo tengo que volver a... Que fue... Por aquí. Bien. Salimos a esa... TORTURA. Las cosas van ahí, ahí. No voy, no voy muy... Me van a dar piñata por aquí ahora. Pile piñata. El acceso al puente requiere autorización... ¡Cállese la boca! Estación de un superior. Espero que me dejen grabar. Yo podría... Volver ahí. Y grabar. Está muy lejos. No voy a empezar... No quiero volver para atrás, así que vamos a grabar ya. Ya. El novato, novato. Así que vamos para atrás. Grabamos en la máquina que está ahí. Y seguimos. No quiero que me maten y me dejen para atrás, ¿no? Hay tigres que... Que te digo... Que estuve en YouTube este tipo de contenido. ¿Qué vas? Yo dejo una máquina aquí. Vamos a buscarlo. Y sin fe... Sismo, lo pongo este juego, o sea, lo pongo. Pues mira, ya termina. ¡Sí! ¡ słys! L1 L1 3 3 2 6 7 8 4 8 7 Y después traen el contenido Yo no, yo le doy a ti A la bregandina Por eso me dan tanto piñazo ¿Entiendes? No tengo tiempo para jugarme el juego Doy tres veces y después traerle un gameplay impecable Eso lo dejo yo a ellos Yo lo doy así Como jugarías tú Por primera vez En el juego Como tú jugarías, así lo juego yo Cogiendo los piñazos Y sorprendiendo Bueno, todo está muy perfecto Porque algo hay Esa mierda ¿Qué se de con esa mierda? Tenemos aquí otra vaina más No sé, hay algo Hay una granadita aquí Vamos a cogerla Papá Las coñas Que veo donde grabar Yo devolví Vamos a guardar Vamos a meternos Todo lo que vamos a usar Ya no sabemos Sí Vamos ahora Bien Por el momento no Vamos a llevarnos otra cosita de tapa y enano Tenemos otro código ¡Claro! ¡Suscríbete! 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 Solo porque estamos secos Y ha soltado tu man ¡Virus G localizado! ¡Entramos! ¡Suscríbete! 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 No hay maquina de grabar aquí, significa que la piñata viene, una bala, vamos a combinar Hay algo que me den bala de dos No se bien como la tengo Como esta Pólvora Que tal las maquinas de escribir Otro cofre más No tenemos monaje que podamos usar de momento Así que Normalmente vayna para llenar, no Tocquerilla Tocquilla Pólvora grande, vamos a poner ahí Vamos Posiblemente esto Para que no tenemos equipado el Vamos Se metieron a la alza llama joder La alza más fuerte, la vamos a dejar fuera La llama Vámonos, estamos listos Tiene que hay que matar Porquería Atención Detectada extracción no autorizada de virus entre el cuadro, iniciado cierre de instalaciones, la secuencia de autodestrucción comenzará tras completarse el cierre ¿Estamos? ¿Estamos? Atención Detectada extracción no autorizada de virus entre el 4 Joder que me quité, me quité la maldita La pulsera La pulsera Joder, a ver si la pulsera no puedo salir ¿Está bien? ¿Está bien? No 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 La extracción no autorizada de virus de nivel 4. Iniciado cierre de instalaciones. La secuencia de orden. ¡Bájate, cabrón! ¡Tú, otra vez! ¡Atrás! ¡Es mío! Esto debe terminar. ¿Qué está pasando? Lo siento, William. No tenía elección. ¿Qué está pasando? Le has llamado William. ¿Por qué? No tendría que haber pasado. ¿Qué está pasando? Todo esto es culpa de Umbrella. Eres de Umbrella. ¿Y no tienes nada que ver? Sí. Pero esto no es lo que pretendíamos. Dímelo todo. Desde el principio. No saldréis con la vuestra. No saldréis con la vuestra. Metió droga. Así que tú lo creaste. Creamos el virus G, pero nunca quisimos que... Intenta justificarlo. La llave de la... No saldréis. Oh no! 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 ¡Mierda! ¿Qué? ¿Qué haces? ¡No podemos dejar que escape! Pues sí podemos dejar que me... Muy bien. ¡Acabemos esto! Detectó la instrucción de clase. Cuarenta de las armas en la discusión de los metidos. Detecto. ¡Ay, qué dale! ¡Te los ojos, te desgracias! ¡No! 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 Me maté hijo de tu muertica ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! ¡Y loco! ¡Suscríbete! Vamos a cogerla todas Y esto hay granada Vamos a coger todo lo que hay Iniciado cierre de instalaciones La secuencia de autodestrucción Cállate la boca nena Cállate la boca Atención Detectada extracción no autorizada De virus de nivel 4 Iniciado cierre de instalaciones La secuencia de autodestrucción Cállate la boca ¿Y la de barra que me dan ahora verdad? Ahora que se acabe el juego Esa madre Estas son De mato No tengo de santo Ya quedan No le he conseguido No se como se saca Recargamos el tanque Inicior Vala Si tengo valas por ti Esto es lo cómico de este juego que cuando termines el juego te dan pilas de munición. ¿Por qué no te la dan al príncipe? Vean muy alto. No, es una prueba. Para el FB. De gracia. Quería que Maeda viva. Voy a venderlos. El virus era el mejor postura. Eso es mentira. Ojalá sea así. Muriendo. Pero si el virus llega a quien no debe. Ok, entiendes. Ella tenía sus razones para que Maeda. Aida lo que quiere es el virujé para venderlo. Ella es una mercenaria. Si se me había olvidado ese. Ahora está en decisión de este cabrón dáselo o no dáselo. Por mí que se pierda lo que me lo olvido. Simplemente esto. Por mí que se pierda. No hay que ser fiel. Pues el ascensor central para evacuar inmediatamente a la vez inferior. Venga ese piel. Murió la tífalo. Vámonos para atrás. Y ahora está en decisión de este cabrón. Puso el ascensor central para evacuar inmediatamente a la vez inferior. tenemos algo aquí no tenemos nada el papá llenado nosotros vamos a necesitar y yo vamos a llevarnos uno mirad aquí la tipa justo estaba pensando en ti pues ya somos dos estaba preocupada hacemos buen equipo pero quiero saber algo podemos irnos por favor dime que lo tienes deja que verifique la muestra y nos largamos antes de eso hable con la net dice que no eres del fbi por qué no me has dado la muestra porque he visto que quería confiar en ti y no puedo esperaba que no tuviera que acabar así así que al final solo era un peón para ti solo hago mi trabajo y yo el mío así que baja el arma estás arrestada dame la muestra león no quiero irte pues dispara no creo que puedas atrás hasta la gente te o ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa con los científicos, Kika? No se mueren, Dios mío. Los graciados acá, le... ¡Espera! ¡Creo que puedo! ¡Mierda! Déjame. ¡Cállate, vengo! No vale la pena. Ni lo pienses. Sube esa mujer. ¡Mierda! Cuídate mucho, Leon. ¡No! Ya no se muere porque ya sigue saliendo, bueno. Más para adelante en algún tren. Está flojo de pesa, Leon. Tú tienes que levantar pesa, loco. Esa mujer que no pesa nada. Tú ahí muriéndote y cagando. Estás flojo, loco. Tú necesitas el gol, Jin. ¡Opa, Ento! Busca el ascensor central para evacuar inmediatamente a la derecha interior. Atención. Secuencia con destrucción iniciada. Busca el ascensor central para evacuar inmediatamente a la derecha interior. Aguar inmediatamente a la derecha interior. ¡Atención! Secuencia de autodestrucción iniciada. Busca el ascensor central para evacuar inmediatamente a la derecha interior. Atención. Secuencia de autodestrucción iniciada. Busca el ascensor central para evacuar inmediatamente a la derecha interior. Nueve minutos para la detonación. Pues sí, este hombre acaba de soltar un seguro polvo. Un polvo seguro más a ti. ¿Quién es? Claire. Claire. ¡Claire! ¡Leon! ¿También estás aquí? Sí, pero todo se viene abajo. Escucha. Tienes que irte. ¡Deprisa! Sí. Hay una salida. Podemos hacerlo. ¿Dónde estás? Claire. ¿Sigues ahí? ¿Leon? ¿Leon no te escuchó bien? Olvídate de mí. Todos nos han visto en el juego entero. No te capitan más cuando... ¡Mierda! Por la ver, a ver. Última máquina de grabar creo que es esta. Así que vamos a usarla. Bien. Bien. No tenemos nada... Todo lo vamos a tener que asistir así que el polvo por ahí. Bien. La pulsera yo creo que ya no lo vamos a necesitar. Así que guarda la mierda. Ahí meto una hierba de esta. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Estoyendo a la mierda! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡El brazo ya! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡Aquí! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No se va a ir para mí. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos! No hay brazos ya. ¡Mierda! ¡Vamos! 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 ¡Mierda! ¡Vamos bien! ¡Sales! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto se llama un abusador bueno lo que hay que dejar es pal de bala de dos cuando vayas a ese ataque cuando lo vayas a hacer ese ataque tanto vamos a ver con granada y bueno vamos a coger una de estas yo creo que no no tiene ninguna fe de bala vamos a coger una de estas no 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 vamos a dejar la bala para cuando vayas a ese ataque no 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 ¡Suscríbete! 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 No me creo que la eche de menos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!